Siéntelo No importa la norma que pongas, siempre que rompas mis pompas de miedo Quiero dos rondas, que te pongas en pompas, deja que rompas tu estado de hielo Tumba mis malos estados, si al lado te tumbas habrá bastados Estrellado en sus curvas, que fluya el karma, me cansan los dados Ya no sé qué hacer, por todo lo que tengo, tengo miedo a perder Todo lo que siento lo muestro, y todo lo que muestro, puesto a vuestro merced Se me da bien hacer esto, pero contesto, violento con sed Cuando me centro en su cuerpo y acaba follando, mirando para la pared Y tengo una cosa bien clara, no quiero perder su mirada Quiero volver a nacer cada vez que me arañe la espalda con ganas Quiero volver a mimarla, quiero que sea mañana Quiero que se pare el tiempo, cuando nuestros cuerpos se sanan Seis de la mañana y la calada en la ventana no sobra Mucho baba en la mitad, va y con una mirada yo hago que se corra Son las seis de la mañana y la calada en la ventana no sobra Mucho baba en la mitad, va y con una mirada yo hago que se corra Yo hago que se corra Tú que te esperas, de veras esperabas talentos y todos son llenas Quien tiene talento lo punto adentro, no lo actúo afuera Pinta en cuaderno, trapera, tramera, ramera, rapera Copia una de mis frases, cualquiera Ya tienes tu frase más buena, son las seis de la mañana y la calada en la ventana no sobra Mucho baba en la mitad, va y con una mirada yo hago que se corra No importa la norma que pongas, siempre que rompa mis pompas de miedo Quiero dos rondas, que te pongas en pompas, deja que rompas tu estado de hielo Tú a mí malos estados, si al lado te tumbas habrá bastados Estrellado en sus curvas, que fluya el karma, que me cansan los dados Ya no sé qué hacer, por todo lo que tengo tengo miedo a perder Todo lo que siento lo muestro y todo lo que muestro puesto a vuestro merced Se me da bien hacer esto, pero contesto violento con sed Vamos, me centro en su cuerpo y acabo follando y mirando para la pared Mirando para la pared Mirando para la pared